José Sánchez y el Trucu Para encontrarnos de nuevo Pero nuestro amor está rebosado Y todavía te quiero Si necesitaron en largos años Me parece mucho tiempo Para que la vida haya tantas vueltas Si tú me estás queriendo Como en un pacto de hada Que el amor y la esperanza van creyendo y vivió Va rompiendo madrugada Y al final los que se aman terminan unido Me sopa una jugarreta del amor Que me regresa el comienzo Porque después de balada de flor en flor Ahora nos unió de nuevo Porque después de balada de flor en flor Ahora nos unió de nuevo Nevis Este es mi sentimiento, mi amor De gran olí, amigo verdadero Mil caballos corrieron desbocados El día que de allí le vuelvo Y todavía no he logrado amanzarlos Se atropellan en mi pecho Conquieron el suco que represaba Desaño de sentimiento Pasaron tus valles y tus montañas Revolcándose en tu lecho Como en un pacto de hada Que el amor y la esperanza van creyendo y vivió Van rompiendo madrugada Y al final los que se aman terminan unido Me sopa una jugarreta del amor Que me regresa el comienzo Porque después de balada de flor en flor Ahora nos unió de nuevo Me sopa una jugarreta del amor Que me regresa el comienzo Porque después de balada de flor en flor Ahora nos unió de nuevo Gracias por ver el video